Este miércoles se celebró el sorteo de Megalote número 230, dedicado al 50 aniversario de la Cooperativa Financiera San Cristóbal. Desde hace 50 años, la Cooperativa Financiera San Cristóbal ha estado apoyando a los salvadoreños emprendedores que buscan hacer realidad sus sueños, así como el que hicieron realidad los empresarios de la Ruta 11 de la ciudad de San Marcos en 1971. Para celebrar los 50 años de la Cooperativa, se ha publicado su emblema de aniversario en un millón de vigésimos que han circulado en todo El Salvador. Este sorteo trae más de 700 mil dólares en premios, y el número ganador del primer premio se llevará 100 mil dólares.